¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién dijo que no? Nuevamente, César Inga Mendoza Con cariño para Jauja, primera capital histórica del Perú La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes mi amor, si a mi tumba no pierdes saber ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me quisiste Tan solo harás el papel de llorar imponcretamente Diciendo al uno y al otro que me amaste sinceramente ¡Pura mentira! ¡Hasta dirás mi sentido pésame! ¡Arriba, Jauja! La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis amigos y familiares La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis chocheras y familiares No te preocupes mi amor, si a mi tumba no pierdes saber ¿Para qué vas a llorar imponcretamente? ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me quisiste Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Y entre chelas y canciones hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Y entre chelas y canciones hemos cerrado el compromiso Conchelita de por medio tenía que ser Si no, no corre ¡Salud, salud! A escondidas con la rubia ¡Uns parpas!